Hola ¿Qué onda amigos? Hoy estamos en un video más de Gebel Y pues, esta vez quería hacer algo más fácil No, no estuvo fácil hacer esto, fue la peor idea que tuve Tardé 20 años editando esto, pero pues Denle like por favor Para hacer un video, porque pues ya tuvimos un room tour Que pues me la rifé editándolo, espero que les haya gustado mi room tour Pero pues, esta vez dije No, pues quiero algo más relajante, platicando con ustedes Sé que lo van a disfrutar, así que Pues que me siguen en Instagram y ven mis historias Porque pues me la paso poniendo historias De seguro vieron esta historia de Díganme el personaje que se les venga a la cabeza O artista Y les puse que podían repetir Muchas gracias por responderme, porque sin ustedes este video no sería posible Lo saben Y pues ahora van a saber para qué fueron esos personajes Así es Yo me voy a imaginar a lo que huelen los personajes que me pusieron o artistas Voy a decir sus olores Y pues Es todo lo que tengo que explicar, supongo Bueno Y pues Pues ya Bendecía, bendecía, tamo bendecía Aquí conmigo, tamo bendecía Vamos a comenzar La primera persona que me pusieron fue El señor del día del plátano Y yo la verdad siento que el señor del día del plátano huele a Pantalón de mezclilla viejito Pero también siento que huele como a Pues a cebo de cabello, ¿no? Así como que Cuando no te has bañado Y te huele el pelo así como que A grasita Raro Pues a eso siento que huele el señor del día del El señor del día del plátano Sí Siguiente Krilin No pues Siento que Krilin huele a bebé Porque pues La verdad yo no conozco los personajes de Dragon Ball muy bien Pero sí los ubico, ¿no? Más o menos Y pues este Krilin se ve muy bebecito, ¿no? Y siento que huele a bebé Pero como es un bebé que está mamadísimo Pues Pues siento que huele a bebé sudado La verdad no sé a qué huelen los bebés sudados Porque pues Guácala un bebé Tampoco tiene fosas nasales Así que Aaron Pieper No pues siento que Aaron Pieper huele como a Fue todos los labios resecos Porque siempre que grabo Tengo los labios resecos, güey Te amo Aaron Pieper la verdad No lo conocía No sabía quién era Pero pues alguien lo puso Y tuve que investigar Porque pues El olor que me voy a imaginar Tiene que ser preciso para ustedes Y que no me funen ustedes Y que estén de acuerdo conmigo Más o menos, ¿no? Así que pues Vi que era de un programa Que se llama Elite Que es un programa de adolescentes En una preparatoria Y se la llevan cogiendo supongo Así que Siento que huele a Siento que huele a cigarro Porque pues en esta foto Exactamente Tiene cara de fuchilas Ni él mismo se puede soportar Su olor Así que yo digo que huele a cigarro Bien machín acá Y su cara de fuchilas Y su cara de fuchilas No me da confianza Jimin Ah no ¿Quién es? Kim Seok Jin Ok Es Jin de BTS Jin de BTS Siento que huele a jabón Así de que Pues del mercadito, ¿no? Del jabón normal Pero el jabón ese Justamente este jabón El rosa Venus Porque pues viendo esa foto Que tiene una rosa en la boca Pues me recordó a ese jabón Se le ve la cara súper finita Ojalá tener la cara así Ok Touka de Tokyo Ghoul Yo creo que Touka de Tokyo Ghoul Huele a lavanda Yo digo que huele a lavanda Porque es una persona Que al parecer Le gusta un chingo El color morado Porque tiene la falda morada Tiene el trajecito morado Tiene una Un moñito aquí También es como morado Rosita Lila ¿Sí? Y el azul, ¿no? Por ahí El pelo también es morado Así que Obviamente Touka Pues sí Su outfit es totalmente morado Siempre Y su personalidad es de Morado Acá todo morado Pues el morado Es un color Que representa el feminismo Acá de que Pues yo digo que también Ha de querer que su olor Corporal huela a morado Jimin Viendo la primera vista acá Pues veo que su pelo Está un poquito maltratado Le ha de valer madre su pelo Se lo puede cuidar Cuando él quiera Él tiene ganas de bañarse siempre Y pues se lo maltrata Y le vale madre Huele a talquito Acá de que a limpio Porque pues se baña O sea Simplemente huele a talquito Cardi B Yo siento que Cardi B Huele como a A que huele a Cardi B Cuando veo a Cardi B Me da un olor a Cítrico Acá Bien machín Acá de que Naranja Toronja Toronja No sé por qué Pero tiene personalidad De señora loca No me imagino otro olor Canelita Huele a los pastelitos Que vendían en la primaria Que eran así Súper chiquitos acá Y eran como de pie de manzana Eran más o menos galletas Pero eran pies Eran más pie que galleta Porque eran pie Sí Yo digo que come mucho Pie de manzana Shinji Shinji huele a mecos Y a pipí A recién levantado Así como cuando no te lavas los dientes Y huele así como que Huele a recién levantado Es que ¿Qué otra palabra le puedes poner a eso? Rosita fresita Pues obviamente van a decir No pues huele a fresita Pero la neta Viendo a Rosita fresita Del 2003 Que era la Rosita fresita Que mi hermana siempre le Compraban cosas y así Yo digo que Rosita fresita Huele como a menta Pero muy bajito Así como Como menta De caramelo De navidad No sé por qué Es que literal la veo Y siento que es una señora Siento que es una señora En un cuerpo de una niña Bueno no Es una niña en un cuerpo de señora Con outfit de señora Así que yo digo que huele a menta De viejito acá Listerina acá Y la Rosita fresita De hoy en día Esta Rosita fresita Es la que sí huele a fresa Así de que Fresa de plástico acá Pero es como fresa falsa Acá de que huele bien chafa Pero caducada Así huele esta morra Que eso huele a patas Duolingo Pues esta foto de Duolingo Exactamente Pues Güey está mamadísimo O sea Yo digo que Duolingo Huele a libros nuevos Porque tiene un chingo de conocimiento Este pájaro Güey es un chingón La verdad Yo me acuerdo que estudiaba En Duolingo Japonés Y duré como un mes Y luego ya Japonés un mes Y pues Lo dejé como al Sí Pues sí Estudié un mes Y lo dejé al mes No Bueno Dejé de estudiar japonés Porque me dio hueva Yo creo que Can You Rips Huele a El mejor perfume Que va a oler en tu vida Acá de que A la abuela Nuevos XD A la abuela señor Que me cae bien acá O sea y señor Es que los ves y te caen mal Pues este Lo ves y dices Huele a señor Que te cae bien Que lo quieres abrazar Te cae muy bien Es bien chido Es tu tío Es tu tío A chilo acá Yo creo que huele a eso A señor Que te cae bien Y perfume De señor Chido Y yo digo que es un señor Que sí se cuida su olor Le lavan bien la ropa Y es genial Amlo Yo digo que Amlo Huele a cebo De pelo Machín acá Al cebo más culero De que no se ha bañado En una semana acá Y tú así de que Güey No mames Huele hasta acá El pinche cebo De tu pelo Yo antes cuando iba a la escuela Mi papá llevaba a un señor Que estaba viejito Siempre todos los días Y me caía bien ese señor Pero siempre olía como a Axila Así como que No era axila totalmente Eran como Olía como cebolla Pero muy leve acá Porque así huelen los viejitos ¿No? Huelen como a cebollón acá Los que no se cuidan Obviamente no Pues yo digo que huele a cebollón Con miados y con Teo Doki Yo digo que Doki huele a A plástico No sé por qué siento que Doki Es de plástico Siento que Doki huele a Play Doh Lo veo y Y me da olor a Play Doh acá Sí, yo digo que Play Doh A plastilina Vegeta Vegetta Vegeta Eh, muy buenos a todos Guapísimos aquí Guapísimos aquí Vegetta Vegetta ¿Cómo es su saludo, güey? Vegetta Muy buenos a todos Guapísimos aquí Vegetta Sí, es Vegetta Ok, yo digo que Vegetta 700 Huele a A perfume También de hombre Chido Que te cae bien No sé, güey No sé a qué huele Siento que me da olor así De que a ropa limpia El Vegetta O sea, se nota que hace mucho ejercicio Las personas que hacen ejercicio Son las que huelen más bien Porque pues ya desechan su olor a mierda Cuando están haciendo ejercicio Y pues ya cuando se alistan y todo Es como que ya huelen bonito Ya desecharon todo lo que tenían que desechar Así que yo digo que Vegetta Huele a ropa limpia Y ya Porque no siento que se ponga perfume Willyrex Ahí baja Vale chicos, ahí baja Pues miren Aquí voy a entrar en un conflicto En un conflicto con los Aquí voy a entrar en un conflicto con la gente Porque pues hay mucha gente Que chipea al Vegetta Con el Rubius Y la verga Yo no sé Yo no sé nada De sus chipeos raros Pero pues siempre en Twitter Me salen mamadas de Karmaland Y así Y pues ya estoy harto La neta Pero pues Yo digo que Willyrex Es el que más chipeo con Vegetta Pero pues yo digo que Willyrex Ha de oler a lo que huele Vegetta Porque pues Se ama Dua Lipa Yo digo que Dua Lipa Huele a perfección Huele a talento Y huele a Diamantes Yo digo que el sol de los Teletubbies Huele a Como a juguete nuevo Pero Es que como es un bebé wey No puedo No pensar que huele a bebé Pero Huele a juguete nuevo Mezclado con Olor de bebé Mezclado con Quemado Porque pues Es un sol Así que Ha de oler a plástico quemado Conclusión El Bart en modo rata Yo digo que huele a A cebo también Bueno no No tiene pelo Oigan El pelo de El pelo de Bart ¿Es pelo o es su cabeza? What the fuck Nunca lo había pensado Supongo que huele a patas Y el Bart Sad boy Yo digo que huele a Así como cuando te prestan El suéter De una persona A ropa que no es lavado En mucho tiempo Pero tiene el olor corporal De una persona Y no huele tan mal Huele como a Huele como a ropa usada De hace una semana De una persona Que así se baña Eh Mob Yo no sé que hace mob En la serie esta De Mob Y pues le tuve que preguntar A mis amigas frikis Otakus Que amo mucho Saludos a la Valeria De la Jimena Pues me dijeron Que comía mucho Takoyaki Que es como pulpo Empanizado Que huele a pescado Está bien culero Pero pues yo digo Que este vato Huele bien Yo digo que huele a jabón Normal Y pues le ha dado a leer El hocico a takoyaki Bien machín Pero lo veo Y me cae bien Digo que el Dr. Simi Huele como a hospital Pero por fuera ¿No? Obviamente Por fuera Ha de oler a hospital Pero también ha de oler Como a las pastillitas Esas de miel con limón Que venden en el En las farmacias Del Dr. Simi Que es para que te abran La garganta Y que puedas respirar mejor Y por dentro pues A doler a Pakuso Bien machín Así que Respeten al Dr. Simi Porque es un trabajo Muy difícil Estar dentro De un traje Por más de Supongo que la jornada Es 8 horas Mientras estás afuera Y pues donde yo vivo Estamos a 40 grados Siempre Imagínense ser un Dr. Simi En mi ciudad Muertísimo Va a quedar el Dr. Simi Es lo mejor Que le ha pasado a México El Dr. Simi ¿Qué tal? Nicki Minaj ¿Qué dices? Nicki Minaj Hace poquito Hice una canción Con el 6ix9ine Así que yo digo Que se le pegó machín El olor de 6ix9ine A Pakuso Porque lo veo Me da olor a Pakuso Ese vato Bien machín Acá bien culero Me da olor a mota A todas las drogas Posibles Mezcladas en uno Huele a cerote El 6ix9ine Pero yo digo que Nicki Minaj Pues se tuvo que bañar Así que Yo digo que Nicki Minaj Huele a maquillaje Yo digo que huele a Talquito También Yo digo que Nicki Minaj Ha de usar como perfume Caramelo Pero caramelo ácido Cítrico ácido La Sailor Moon Obviamente Huele a Champú Pero huele a champú Mezclado con Un chingo de spray Porque pues su pelo Está súper tieso O sea Supongo que Ha de usar De los sprays más baratos Porque ni modo que se compre Un spray caro Para ponérselo Todos los pinches días Así de esos que huelen Al alcohol Acá de capriz Y ya Cookie sí Yo digo que huele a estrés Así de que machina Cada No sé cómo huele el estrés El estrés produce mal olor Aunque no lo crea Los manos Sobre manifestarse Por estar de estrés O beneficio Listo Yo digo que Kaneki Lo veo Y es un personaje Que se ve muy limpio Se ve muy buena onda Lo quieres abrazar Porque pobrecito La neta Ha pasado por mucho Pero siento que huele feo No sé por qué Siento que no se baña Y hace bollón Yo creo que huele a cebollón Pero me cae bien Kaneki El guía del Terraria Yo digo que el guía del Terraria Huele a sangre seca De todos los monstruos Que matan la noche Y así Y a sudor Pero es sudor del bueno De él sí lucha Por salvar su vida Y no huele a sudor De persona meca Huevona Megumin Así a primera vista Siento que Megumin Es una chica Que se levanta por las mañanas Y desayuna café Y ha de oler a cafecito Así de que el Nescafé Barato, normal El Nescafé Toda la vida También leí En esta serie Que no sé cómo se llama La neta Pero pues leí Que Megumin Tiene como poderes De explosiones Algo así Así que supongo Así que supongo Que huele a café Como quemadito Yo grabo en mi casa Sueno Internacional Jet Yo digo que Jet Huele a pedo Porque Jet Tiene como superpoderes De vientecito Así de que se impulsa Para subir a lugares altos Con las manos No saca aire Yo digo que saca aire Con el ano Así que yo digo que Tirándose pedos Podrá llegar a los lugares Más altos Y Jet Huele a pedo Confirmado Yo creo que este personaje Sí es el que se impulsa En el Valorant Porque si no Voy a quedar como estúpido Porque creo que Sí lo usé Cuando jugué Valorant Wonho La verdad Wonho No sé si es de Exo Creo que sí es de Exo Lo veo Y siento que huele a Agua de rosas Wonho ¿Wonho? ¿Quién sabe cómo se diga? Huele a plantitas Porque tiene la cara Súper finita Tiene unos músculos Perfeccionados Y pues como es coreano Pues obviamente se cuida la piel Huele a plantitas Chaco Chaco Creo que es un personaje De League of Legends Pues como puedo ver Tiene como un outfit Así como Lleno de cosas con metal Y tiene espadas Y sus ojos se ven como malignos Y Yo veo que Yo veo que huele a metal Así como Pues sí a metal Cuando agarras dinero Y te hueles las manos Yo digo que así huele El Buki Yo digo que el Buki Al principio Bad Bunny Yo digo que huele a ropa nueva Porque No creo que lave su ropa Antes de ponérsela También siento que huele mucho a Mecos Porque siempre habla de Coger en sus canciones Y pues Tampoco creo que se bañe mucho No, no sé Es como La típica persona que Aunque no se bañe Huele bien Porque Él es genial Lo tiene todo MP3 Yo digo que MP3 Huele a Un perfume Que crearía Jenny Rivera Siento que le gusta Jenny Rivera Y yo digo que MP3 Compraría un perfume Que haya creado Jenny Rivera Obviamente Jenny Rivera Tiene un perfume De ella No tengo ni idea Pero es muy obvio Que lo tiene Y también huele a Cebo de cabello Siento que el hombre morado Huele a polvo Así de que Polvo Pues a polvo No, sí saben a lo que huele El polvo Yo digo que huele a polvo Porque pues se esconde ahí En la pizzería Llena de animatrónicos No creo que la limpien El men de la bici De la rosa de Guadalupe Viendo que tiene un Esa madre que se ponen aquí Los panaderos Los chefs No sé Siento que es un panadero De esos que van vendiendo pan En la bicicleta Así que yo digo que huele a panecito dulce Y así Carlos Santana Se ve que es como hippie Así que yo digo que huele a meados Meados corruptos De hace cuatro días Gotitas de pipí Que te van quedando ahí en el boxer A eso huele Jesús Yo digo que Jesús Huele a plantitas Pues sí Yo digo que huele a plantitas Y a polvo Sí, la neta Sí huele a orégano Moodkeep Este wey Este pokémon Huele como a cloro Así de que como las albercas Digo que huele a cloro Lana del rey Yo digo que lana del rey Huele a pepsi Ya sabemos muchos Por qué huele a pepsi En una canción Básicamente lana del rey Dice que su vagina huele a pepsi Así que yo digo que lana del rey Además de oler a pepsi Huele como a Perfume muy caro Y también siento que toma mucho vino Siento que es de esas personas Que come quesito Con el vino Con fresas Así como en ratatouille De que la rata Que está comiendo una fresa De los que soy Huele a uva Huele a uva Pero a uva cara Ginata También siento que me da olor a la banda Pero también como Es que sí Huele como a champú de bebé Huele a bebecita acá Sonic Yo digo que Sonic Huele como a Perro remojado Y las patas de los perros Huelen como a chetos No sé si les han olido Las patas a sus perros Pero huelen como a cheto Así que Yo digo que huele a chetos A chetos quemados Porque pues como usa Las patitas para correr en chinga Tekashi 69 Huele a Todo Huele a mota A mierda A cagada A drogas Y a recién levantado Todos los días Porta Yo digo que Porta huele a contaminación ambiental Porque se ve como super skater Que siempre se la pasa en la calle Que escribe sus canciones en la calle Yo digo que huele a todo el olor de los carros Que se va acumulando en su ropa Simplemente la contaminación ambiental Que sales afuera y respiras Que huele como a trailer Ariana Grande Ariana Grande ¿Es eso tú? Sí Yo digo que Ariana Grande huele a químicos Es la persona más blanca que he visto en la televisión Y de repente se puso muy morenita Y yo así de que a la verga No creo que se haya bronceado con máquinas de broncear Porque esas máquinas te pueden causar cáncer O muchas cosas en la piel Así que yo digo que se broncea con Pues con bronceador falso Así en crema Y pues siento que huele a químicos acá A químicos de cosméticos Y a maquillaje Y a café Porque Ariana Grande toma mucho café en su Instagram Eh... Cepillin Yo digo que cepillin huele a maquillaje muy barato Porque no creo que cepillin gaste el maquillaje caro De ese maquillaje que venden en barrita Así como un pincel Como una crayola Que te lo pones así en la cara Yo digo que huele a eso Que huele como a plástico, ¿no? No sé Solid Snake Creo que es del juego Metal Gear Solid La neta nunca jugué a ese juego Pero viendo su traje Literal es plástico con látex Con metal Y más plástico Yo digo que huele a como cuando quemas Un plato desechable Que jamás quemen platos desechables Porque es lo peor que pueden hacer Se pueden morir Pero una vez Yo quemé un plato desechable Y está oliendo todo Y de seguro me va a dar cáncer algún día Pero huele a eso Auronplay Yo digo que Auronplay huele a Downy Huele a suavitel Y huele a la espuma de Gillette Que te pones así En la cara Que huele como a menta, ¿no? Sí, huele como a menta Yo digo que huele a mentita Y a gel Porque se pone mucho gel Maribel Guardia Yo digo que Maribel Guardia Se ve tan perfecta Maribel Guardia A sus 60 años Creo que tiene No sé Literal tiene cuerpo de 20 años ¿Qué pedo? Yo digo que no huele a nada Huele a lo que ella quiera hacer Porque si se pudo operar Tanto las boobies Las nalgas Las piernas Los pies La panza Las manos Güey, todo se operó La cara Todo Si se pudo operar todo eso De seguro se operó su olor corporal Y ya no desecha ningún olor Así que yo digo que Maribel Guardia Huele a algo diferente todos los días Porque Maribel Guardia Puede ser modelo De cualquier empresa De maquillaje De perfumes De lo que sea Ella puede oler A lo que se le hinche Un útero No Un ovario ¿Ovaro? Jimmy Neutron Siento que Jimmy Neutron Huele como a cera de cabello Es que me acuerdo Que yo tenía una cera de cabello Que no olía casi a nada Olía como a cera De vela Así que Yo que huele a cera Porque pues vean su pelo No creo que se ponga gel Porque no brilla tanto su pelo Es como más mate su pelo Cuando trae el pelo mojado Y luego ya cuando te lo secas Ya no se ve tan brilloso el pelo Así que Perry el Ornitorrinco Yo digo que Perry el Ornitorrinco Huele a humedad De que cuando dejas mucho tiempo El agua en un lugar Y luego la hueles Huele como a Como a agua Que ya se murió Yo que huele a eso Miss Fortune No sé por qué la veo Y siento que me da olor a vainilla Me da olor a Perfume Fresón de vainilla Chaun Méndez Chaun Méndez huele A todos los productos de Garnier Juntos Mucha gente también me dijo Kepstrak Así que Yo que Kepstrak Ya lo olí en persona No huele tan mal Pero huele normal Huele como a bebé Mezclado con Suavitel Sí, a eso huele Kepstrak Mina de Twice Siento que huele a vainilla Y también Sana de Twice Huele a vainilla O sea, siento que todas las de Twice Huelen a perfume de vainilla Fresón Y hasta aquí terminamos el video Oye, son muchos personajes Me voy a matar Editando este video Pero Espero que les haya gustado Espero que la hayan disfrutado Y síganme en mi Instagram Para poder participar En siguientes videos Como este Porque voy a estar haciendo Más videos de este estilo Porque me gusta que Ustedes proporcionen ideas Al canal Se me cuidan Suscríbanse Si les gustó el contenido Pues sería muy bonito Que le dieran like también Y comentaran Porque la neta Leer sus comentarios Me da un chingo de paz Y amor Y todo Lo bonito Adiós Y aquí están los saludos A las personas que Retuit... Y aquí están los saludos A las personas que Retuitearon El video de Mi Room Tour Un saludo A Nisan A Bicho A Tona A Zazul A De Chikra A Kaderu A Jebel Concentrado A Exod Osu A César A Leo A Flamita Jamie Y a Gael Bye